El director de Licea, Miguel Ángel Pisa Jiménez, dio a conocer que en el último corte técnico de pacientes con coronavirus correspondiente al 24 de marzo, ya se tienen registrados ocho casos de COVID-19, cinco hombres de 25, 71, 50, 42 y 18 años, además de tres mujeres de 44, 40 y 46 años. También dijo que se tienen 29 casos sospechosos y se han descartado 103 personas. Del día de ayer a hoy tuvimos dos casos más positivos y estamos cerrando hasta el corte de ayer en la noche con ocho casos positivos, 103 negativos y 29 sospechosos y la mayoría sigue siendo concentración en nuestra ciudad de Aguascalientes. La dispersión por sexo sigue siendo la mayoría masculinos. El titular de la salud en el estado señaló que de los casos citados siete se han detectado y atendido en el sector salud del estado de Aguascalientes, de los cuales todos han sido dados de alta, mientras que el IMSS ya atendió su primer caso en el Hospital General de Zona Número 2, en donde se encuentra al momento una mujer internada y aislada con un pronóstico de salud favorable al estar estable. Tenemos dos, tres femeninos. El día de ayer tuvimos un paciente que estaba ya determinado como positivo, empezó a tener sintomatología de respiratoria, de sentirse mal, fue trasladado, es un paciente derechohabiente del IMSS y efectivamente se trasladó al IMSS y parece ser que el transcurso del día de hoy ya será de alta por buena evolución. Y como pueden ver, todos están clasificados. El primer caso estará terminando su cuarentena, si todo sigue bien, aproximadamente el día 26 de este mes. Estamos a cuatro días de que salga el primer caso prácticamente de que dio positivo aquí en Aguascalientes y no ha tenido ninguna sintomatología severa. Con imágenes de Guillermo Lueva nos para Informativo, Adrián Martínez.